Hola, soy la doctora Estela May Rodríguez, oncóloga torácica de la Universidad de Miami y el Centro Comprensivo de Cáncer Sylvester. Hoy quiero discutir con ustedes el rol de la inmunoterapia para el tratamiento de cáncer de células pequeñas. El cáncer de células pequeñas es el cáncer de pulmón menos común, es 15% de todos los casos que diagnosticamos al año, pero es el cáncer quizás más agresivo del pulmón. Es más frecuente en fumadores, los pacientes presentan con muchos síntomas agudos, obstrucciones pulmonares y tienen alto riesgo de extensión metástica al cerebro. Por primera vez en dos décadas se ha demostrado que la terapia, la inmunoterapia puede añadir beneficio al tratamiento que ha sido el estándar por los últimos 20 años que ha sido el carboplatino con el ectoposido. Ahora tenemos dos inmunoterapias aprobadas para células pequeñas de estadía avanzada. La primera terapia aprobada en este sentido fue la medicina atezoluzumab, tecentric, que fue aprobada en marzo del 2019. Este medicamento es un inhibidor del PL1 en combinación con quimioterapia. En el estudio de fase 3, Empower 133, los pacientes con cáncer de células pequeñas estadía extensa fueron randomizados a recibir cuatro ciclos de quimioterapia en comparación con pacientes que recibieron la quimioterapia en adición a la inmunoterapia que intruda. En el brazo experimental continuó recibiendo la inmunoterapia en mantenimiento y la supervivencia global fue superior en el grupo de pacientes que recibieron inmunoterapia con atezoluzumab. La diferencia fue de 10.3 a 12.3 meses. Hemos visto también recientemente que hay otra inmunoterapia llamada Durvalumab o Infinci que también agranda el beneficio de la quimioterapia. En un estudio de fase 3 llamado Caspian, la adición de inmunoterapia Durvalumab en combinación con carbogratino y etopocido nos pudo ayudar a lograr mejores resultados. Hubo un aumento moderado en la supervivencia global de 10.3 a 13 meses y estos resultados fueron de alta significancia estadística. También en este estudio se observó beneficios en supervivencia libre de progresión. Aunque estos resultados no absolutamente no son diferencias grandes en la sobrevivencia o supervivencia global son resultados importantes porque no hemos tenido nada que añadido a la supervivencia en este cáncer que es tan difícil de tratar. Es importante discutir los efectos secundarios de la combinación de inmunoterapia con quimioterapia en cáncer de células pequeñas. En ambos estudios se vio que la combinación de la inmunoterapia con la quimioterapia fue muy tolerable. Los efectos secundarios más graves y más comunes tienen que ver con la quimioterapia en términos de anemia y reducción de glóbulos blancos que pueden subir el riesgo de infección. También sabemos que la inmunoterapia en sí cuando los pacientes toman esta medicina en mantenimiento puede causar otros síntomas que son importantes como de reconocer como el cansancio. También reacciones autoinmunológicas que pueden causar tos, falta de respirar, colitis o diarrea y también hemos visto pacientes que han tenido cambios hormonales especialmente con la hormona de la tiroides. Entonces son síntomas diferentes pero definitivamente muy manejables. En la última conferencia de oncología global se presentaron también resultados de la combinación de queitruda-pembroluzumab que se usa mucho en cáncer de células no pequeñas con esta misma quimioterapia de carboplatino con etoposido. Pero resulta que en este estudio no vimos que la inmunoterapia queitruda o pembroluzumab añadía al efecto de la quimioterapia y esto nos sorprendió que este estudio no cumplió su objetivo principal. La supervivencia global fue muy similar al estándar de quimioterapia y varió por tres meses pero resultados no lograron significancia estadística. Entonces podemos concluir que hay dos inmunoterapias, atezoluzumab de centric y durvolumab infici que pueden añadir al tratamiento de células pequeñas pero pembroluzumab no tiene aprobación en este sentido. También tenemos otra aprobación que el FDA había dado previamente a la combinación de ipilumumab y nivolumab que son dos inmunoterapias para tratamiento de segunda línea y esto fue basado en el estudio Checkmate 032 que los pacientes que tuvieron esta inmunoterapia tuvieron respuestas de 40 a 50 por ciento que es mucho mejor que el previo estándar que es la quimioterapia topotica. Entonces en resumen, aunque la inmunoterapia mejora la supervivencia de manera modesta en adición a la quimioterapia en cáncer de células pequeñas, esto es un avance importante al tratamiento de este cáncer tan difícil de tratar y necesitamos estudios próximos para definir en verdad otras combinaciones de inmunoterapia que nos pueden ayudar a subir este beneficio y otras posibles combinaciones en segunda línea. También importante reconocer los síntomas adversos cuando se combina la inmunoterapia con la quimioterapia en células de cáncer pequeña y las reacciones autoimmunológicas que pueden aparecer. Muchas gracias. ¡Gracias!